Me falta quitar una capa más, que no sé si es porque estáis preocupadas todavía con todo o es porque, como lo que vimos el otro día, que te remueve emocionalmente algunas cosas y ya no es la semana. De todos modos, o sea, es que si se ve mi comienzo en el programa hasta ahora, nunca me ha pasado esto con una canción, con la anterior, es como que la canción me supera. Yo es que yo no, nosotros no hemos estado, yo no tengo ni idea. Yo lo que veo es una cara, unas caras que me enamoran y otras que me gustan. Entonces, bueno, pues podemos ir a por la que nos gusta, pero yo creo que aquí hay potencial de enamorar. Sí, o sea, lo que yo quiero decir es que no quiero que yo vea una imagen de mí así, porque realmente yo soy más segura. O sea, tú no puedes controlar la imagen que yo tengo de ti, ni nadie, es imposible, porque la que tengo yo de ti, me la hago yo. O sea, la que tengo yo es una imagen que es la que me transmites, o sea, yo veo más allá de lo que me dices y de lo que haces. La brujita. No porque sea brujita, sino porque lo veo. Entonces, podemos hacer dos cosas. O repasamos un poquito todas las palabras y tal, o intentamos invertir emocionalmente un pelín. Yo creo que lo que a mí me pasa es que estoy pendiente de, sobre todo, la parte vocal y luego un poquito también en la parte del baile. Entonces, yo creo que he entendido lo que tengo que pensar y en el sentimiento que tengo que tener. Mi fallo es estar pensando en otras cosas. Claro, yo por eso me refiero más a ella. Porque creo que todo lo que digo va más hacia ahí. No porque lo lleves peor, sino porque tienes un pequeño conflicto que queremos resolver. Tú te sientes que, bueno, lo que has dicho, que estás más nerviosa. Sí, pero, o sea, no sé. No sé. O sea, yo estoy cantando la canción y estoy pensando en eso, en que los pasos me tienen que salir y en no sé cuánto. Pero sé que me puede salir bien. Pregunta, ¿creéis que puede ser la canción de la gala? Esa es la duda. Sí, puede ser. Yo no lo creo. Claro, ya sé que no lo creéis, pero... Vale, entonces todo lo que, todo lo que, todos los diez minutos que íbamos hablando, están ahí. No, o sea, yo... Van hacia ahí. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es que yo creo que sí. No, o sea, yo he intentado ser objetiva ahí. Yo lo sé. Yo me emociono con todas las actuaciones. O sea, con la mayoría de las actuaciones que ven en el pase de micro. Con la nuestra no ocurre. La nuestra es una canción diferente. Está súper guay, yo la disfruto muchísimo. Es de mis favoritas que he hecho aquí. Pero si tú me estás preguntando que si es el numerazo de la gala, no lo es objetiva. Pues es el que más baile tiene. El que probablemente vais a tener los lucazos más guays. El que tenga la realización más chula. Es la canción más conocida, pero por goleada. Nos ha marcado, por lo menos a mí, a ti y a la gente de nuestra generación. Vamos, muchísimo. Yo la he bailado, la he cantado, la conozco. Me recuerda a mi madre, me recuerda... O sea, yo por eso también me preocupo un montón. La cosa es que... Perdona, ahora soy el que te interrumpí. No, que por eso también me pongo yo súper nerviosa porque sé que podría ser un numerazo. Pero también porque es que se nota que Vicky ha puesto tanto empeño en esto. Y cuando no lo sé... Muchísimo. Y que nos están tomando medidas de todos lados. Claro. Que va a ser espectacular. Claro. Entonces a mí eso me pone nerviosa. Es decir, joder, es que todavía no la tengo viendo del todo. Es que podría ser. Podría ser. Vale. A ver, una cosa. Creéis... O sea, si creéis que no puede ser la canción de la gala es porque creéis que hay muchas que tienen alta carga emocional, alta no sé qué, no sé cuál. Pero es que esta canción, cuando Billón se la canta, se la canta algo muy importante para ella. Entonces la canción crece de una manera y tiene un subidón que te deja de lado. Entonces yo... Por eso estamos nosotros en lo de la inversión emocional en la canción. Para que no se quede en una cancioncita con un baile y que tenga distintas capas y una complejidad que vaya más allá y que digas, hostia, ¿qué está pasando?